El día de hoy es mi cumpleaños, así que me van a estar acompañando mientras hago mi torta. La idea que tengo en mente es hacer una torta con base de brownie y arriba decorarla con dulce de leche y merengue suizo. Aunque jamás hice merengue suizo, así que no sé qué tan bien o mal vaya a salir eso. Y ahora rápidamente les muestro qué compré para decorar la torta por encima. Fui a día y conseguí un paquetito de bonobones que me va a encantar ponerle por encima del merengue. También compré sneakers, pero le clavé el diente hace un ratito. Agarré también un block de Koffler. Y por último este de por acá que es de Milka con Oreo, que nunca lo probé. Y el chocolate que voy a estar utilizando para hacer todo el brownie es este de la marca Mapicoa. Que son 500 gramos, o sea es un montón, esto pesa. Y la verdad es un chocolate muy muy rico. Conecté una luz de ese lado a ver si se ve mejor este asunto. Vamos a comenzar. Estoy bastante emocionada y nerviosa. ¿Qué puedo decir? Los ingredientes fundamentales para hacer un brownie son huevos, manteca, chocolate, harina, 4 ceros o 3 ceros. Yo prefiero la 4 ceros porque es más refinada. Y azúcar. En primer lugar los huevos. Vamos a estar usando 4 huevos. En un bowl los voy a romper. Siempre tengo miedo que me caiga una cáscara en medio del bowl cuando hago esto. Voy a utilizar para batir esto, que en realidad lo compré porque es rosa. Pero ¿vieron esas compras que haces y después no te resultan muy útiles? Bien, ya que tengo acá los huevos voy a pasar a derretir la manteca y el chocolate. De manteca le voy a estar poniendo aproximadamente 150 gramos y de chocolate no sé si son 300 gramos o la misma cantidad. Ahora me voy a fijar. Sí, aproximadamente son unos 200 gramos de chocolate y 150 de manteca. ¿Están comprendiendo el tamaño de este chocolate? Es increíble. Vamos a cortar ahí. Ahí tenemos 100 gramos. ¡Ah! 200 gramos. ¡Excelente! Y esto lo reservo para hacer otra cosa. Y ahora tenemos dos platos con manteca y chocolate, los cuales voy a llevar al microondas por 30 segundos. O sea, en lapsos de 30 segundos hasta que esto se derrita. Y ahora lo que hacemos es incorporar nuestro chocolate con los huevos de a poquito y vamos mezclando. Se ve así. Esto ya huele delicioso. Y mirá esta elasticidad. Bueno, ¿qué es lo siguiente? Los ingredientes secos. Vamos a incorporar la harina. Yo le voy a agregar 125 gramos porque es el medidor que tengo de harina 4 ceros. Infaltable un colador porque esto hay que tamizar. No podemos agregar los ingredientes secos así nomás. Y la vamos tamizando. Un poquito. Esto es muy lindo. El otro día descubrí cuál era la diferencia entre las harinas y me quedé como ¡guau! Ahora entiendo por qué hay una que es 4 ceros, una 3 ceros y otra que con levadura y así. La 4 ceros es la indicada para esta clase de cosas porque es la más refinada. Y con una espátula vamos a integrar todo suavemente. Como que cero gracia, ¿no? No están viendo lo que yo estoy haciendo. Pero la verdad es que es difícil maniobrar con una cámara en la cocina. Pero para que vean, estoy mezclando todo. Según la receta que estoy viendo, hay que colocarle una cucharadita de polvo de hornear. Así que eso voy a hacer. No me llevo bien yo con el polvo de hornear, así que no sé. No sé qué esperar de esto. Siento que nunca le hace nada a la mezcla. ¿Saben lo genial del brownie? Es que se hace rápido. Acá quizás parece que demore más, pero se hace rápido. Es súper simple porque no tenés que batir demasiado. Tenés que lograr esto, básicamente. Bueno, como no tenía un molde como el que mostraban ahí en la receta, lo que hice fue tomar una picera de estas que son rectangulares y le hice una pequeña barrera con este papel aluminio que dentro tiene dos cuchillos. Esta es una forma súper práctica de ingeniártelas en la cocina. Tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que el invento que hice con el molde funcionó. Bueno, la mala es que el brownie era pequeñito, o sea, finito, y no me quedó húmedo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es agarrar una hoja random y voy a hacer una B, una B corta. La voy a recortar y vemos si eso me sirve como molde para hacer justamente el corte que necesito en la torta. Y así es como quedó la B que acabo de cortar. ¿Crees que lo hice bastante bien? No sé, no estoy muy segura, pero bueno. Voy a proceder a cortar esto y les muestro después el resultado para continuar con la decoración. Muy bien chicos, acá tenemos esta maravillosa B de Victoria ya cortada con una especie de base de brownie que no es brownie porque no está muy húmedo, pero igual quedó súper rico. Es como que tendría que haberle puesto en realidad por el grosor que tiene de 15 minutos de horno. A tener en cuenta para la próxima, soy nueva incursionando en esto de hacer brownie. Así que bueno, para ser la primera vez que hago una especie de torta creo que quedó bastante bien. Ahora vamos a buscar el dulce leche repostero. Yo no tengo manga, así que calculo que me las voy a ingeniar con un sachet de leche o con una bolsita para tratar de hacer picos y sobre esos picos después poner el merengue suizo que jamás en mi vida hice merengue suizo, pero esperemos que nos vaya bien. Según este video el merengue me tiene que quedar blanco, brillante y firme. Y tengo en mente ponerle colorante rosa o rojo para que quede rosa. Algo le voy a meter a ese merengue para que tenga más onda y no me quede muy pálido. Así que veamos si me sale, ojalá que sí. Estamos en un nuevo día, la torta está casi lista, solo falta decorarla, pero tengo que admitir que fue una odisea hacer el merengue en casa. Realmente si no tenés una batidora en tu casa se te complica mucho hacerlo a mano y cuesta un montón, así que nada, sufrí mucho. Pero logré un resultado aproximado a lo que yo realmente deseaba. Antes de comenzar a decorarla quiero mostrarles cómo es que quedó. Ahí están los picos, hice lo mejor que pude sin tener una manga profesional, una manga que realmente es para esta tarea. Lo hice con un sachet de ricota como pudieron haber visto ayer. Pero bueno, así es como quedó. Ahora resta decorar con chocolatitos y cosas ricas. Y así fue como quedó la torta. La verdad es que me encanta. Bueno, con todos estos detalles que le puse encima, me encantó. Realmente los corazoncitos, el chocolate, el merengue rosa, todo suma. No sé qué dirán ustedes, pero estoy súper contenta. Yo no sé ustedes, pero estoy súper conforme con este resultado. Se ve súper linda la torta. ¿Cuántas veces iba a decir súper? No lo sé. Pero disfruté mucho haciéndola porque comí mucho merengue. El brownie estaba bueno, aunque no me quedó bien brownie húmedo en el centro. Tengo que admitirlo. Pero bueno, la diversión era justamente crear una torta así y salió bien. La verdad que sí. Yo desde acá me despido. Les mando un beso enorme. Muchísimas gracias por haber visto este video. Y espero que también ahí por sus casas se animen a hacer sus propias tortas de cumpleaños. Sin importar que estemos o no en cuarentena. La idea es animarse. No se olviden que en este canal publicamos videos todos los domingos a las 20 horas. Así que si aún no te suscribiste, te invito a suscribirte que es súper fácil y rápido. También me podés seguir por Instagram y por TikTok, que por allá comparto también mucho contenido. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Mua! ¡Gracias!